Para cuidarme, creo que siempre hay que hacer cardio, hay que mantenerse como activo, estar haciendo cardio para quemar calorías, para la piel, me encanta la miel, me encanta hacerme como mascarillas caseras, con avena, con miel, con azúcar morena y el cabello para cuidármelo, no me peino, o sea si me peino pero no me peino el cabello cuando está mojado, sino cuando está seco porque cuando está mojado se estira mucho y se rompe, entonces de verdad trato de peinarme cuando es necesario, si no con los deditos. ¿Cómo es el beso perfecto? Creo que debe comenzar despacio, el beso perfecto debe comenzar despacio como con ternura y que vaya aumentando el deseo y el nivel y ya después si empieces como más más apasionado. Estoy contenta, estoy feliz, estoy en pareja y estoy contenta, si, hacía rato no estaba en pareja y ahora estoy en pareja. Estoy con Leonardo Moranzi, con el Masterchef. Llevamos como dos mesesitos, yo creo que es muy importante, no le daría un porcentaje porque tampoco creo que el sexo sea algo que está siempre latente en la pareja, yo creo que va, viene, va, viene, pero creo que es el momento en el que conectas, aparte de pues de convivir con esa persona, creo que es el momento en el que conectas y hay un intercambio de energías, las considero que esa parte de hacer el amor es un intercambio de energías muy fuertes y pues ahí solidificas cosas o sabes si te gusta la persona, tiene un mensaje mucho más grande del que uno se imagina, entonces yo considero que sí es importante. Pongámosle de uno a cien, un setenta y cinco. Hola, soy Karen Carreño y ustedes no se pueden perder esta edición especial de las más sexys que va para todos los lectores de revista OEA y los cibernautas también. Un beso. ¡Suscríbete al canal!